de la calle Socorro Sánchez en Gascue. Wilkin adelante, cuéntanos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Residentes en este sector de Gascue denunciaron que efectivamente el suministro de energía este viernes ha sido complicado debido a que a partir de las 10 de la mañana el mismo fue suspendido por la empresa distribuidora Edeeste. Algunos comercios como hoteles y colmados tuvieron que suplirse a través de plantas de emergencia para poder atender los servicios de los clientes que habitualmente acuden a esos negocios. Según algunos comunitarios, el sistema energético comenzó a normalizarse a partir de las 7 de la noche, pero de manera parcial, no completo, en el sector de Gascue. Estos también se quejaron de la alta facturación de Edeeste. En el día de hoy ha sido pésimo, terrible. Hemos tenido apenas 6 o 7 horas de luz. La luz no se aporta muy bien, que digamos, en verdad, porque no hemos pasado el día entero aquí jugando, domino, pasando un buen rato y nada y nada de luz. La luz pestaña como tres veces aquí y nada, no hay energía por ningún lado aquí. Cuando está funcionando, está funcionando muy bien, pero se quita frecuentemente. Y para nosotros que hacemos negocio y cosas así, que necesitamos el wifi, es un lío. Está exorbitantemente cara. Allá llega sobre los tres mil y pico de pesos y casi nunca hay luz. Un mes llega de 28, un día te llega de 35 mil y así está, efectivamente. Y en el campo no se va prácticamente a la luz, como se va para acá, para acá. Más temprano la empresa Edeeste informó que había comenzado a normalizar poco a poco el servicio, luego de que en la víspera una avería afectó 20 plantas generadoras que impactaron unos 198 mil usuarios. Nuestra compañera Jessica Soriano tiene más detalles en la siguiente historia. Cuando el reloj ya marcaba las ocho de la noche de este jueves, miles de viviendas y negocios se quedaron a oscuras. Con nosotros no iba a acordar, ya no había luz. Entonces es cara la luz. Usted no va a ir pagando a luz, o se la quitan. Que resuelvan ese inconveniente con esos apagones. Llegué a mi casa, eso de las ocho de la noche, y se fue la luz. Pero regresó como a eso de las doce, más o menos. Alberto Portorreal, quien es propietario de un colmado ubicado en el populoso barrio de Capotillo, lamenta las pérdidas que dice les dejó el apagón a su negocio. El Ministerio de Energía y Minas informó que el súbito apagón dejó sin servicio a cerca del 40% de los circuitos del país, principalmente en Santo Domingo Este. Mientras el señor Amado Reynoso narra que se vio obligado a dormir en un pequeño espacio de su vivienda, tras la falta de energía eléctrica en su sector. Nos solimos todos, todo el mundo abrió su puerta, para que le entrara el aire de la calle. De su lado, el administrador de Ede Este aseguró que el servicio eléctrico ya se reestableció por completo la madrugada de este viernes, y que la falta de energía en algunas zonas se debe a trabajos de mantenimiento y averías. En el caso nuestro, nos impactó con cerca de 300 megavatios y 49 circuitos que salieron en todo el área de concesión de la empresa distribuidora de electricidad. A las 12 y 33 de la noche, el servicio estaba completamente normalizado. Destacar también que desde la madrugada de este viernes entraron en funcionamiento las dos plantas termoeléctricas de Punta Catalina, que suplen el 30% de la energía que adquieren las distribuidoras. El otro 70% lo adquieren a través de otras generadoras. Con esta información regresamos al estudio. Wilkin, gracias por esos detalles en directo. En tanto, el Ministerio de Industria y Comercio recibió este viernes el Gran Premio Nacional de la Calidad. Es el máximo reconocimiento de los órganos del Estado por la implementación modelo de excelencia. Durante una ceremonia en el Palacio Nacional, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental ganó la categoría oro, mientras que la Cancillería y el IDOPRIL y la empresa de transmisión de electricidad fueron reconocidos con plata. Es un compromiso de esta gestión que nosotros con mucho orgullo pues en este momento lo representamos y espero que sea alternado cada año con otro ministerio y otras direcciones como así ha sucedido. Han demostrado que es posible transformar y es posible modernizar la administración pública haciendo de ello una herramienta efectiva para el bienestar de la ciudadanía. Todos los postulantes han hecho una labor encomiable y han trabajado con el objetivo más noble que se puede tener, servir a su país y a su gente. En el evento que busca promover el intercambio de experiencias y aprendizajes sobre temas de calidad y aplicación del modelo de gestión, también resultaron electos en la categoría bronce, los ministerios de economía, energía y minas, así como contrataciones públicas y la vida. Vamos a ver el movimiento de las monedas. Iniciemos con el dólar estadounidense que se cotiza este día en 56 pesos con 67 centavos la compra y 56 con 93 la venta según el Banco Central. El euro permanece en 59 pesos con 50 centavos la compra, 63 con 50 la venta de acuerdo a los datos de Banreservas. En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin está en 37 mil 155 dólares con 32 centavos, el Ethereum en 2057 con 70 centavos. El petróleo intermedio de Texas, referente ustedes saben, para establecer los precios de los combustibles aquí en el país, está en 77 dólares con 35 centavos por barril. Los precios de los combustibles se mantendrán sin cambio durante la próxima semana. La gasolina premium se venderá en 293 pesos con 10 centavos por galón, a regular en 274 con 50 centavos. El gasol regular en 221 con 60 y el óptimo en 239 con 10. El GLP en 132 pesos con 60 centavos. En menos de 24 horas, dos personas han fallecido con síntomas de dengue en la provincia de Asua. Los residentes llaman a las autoridades a tomar medidas para evitar estas muertes. Ellos la llevan a la clínica, de la clínica la mandan para acá, la inyectaron. Y después la mandaron para acá, después la enteraron en el Taiwán. Ay, tenía fiebre. Y dijeron que la dengue que tenía, Dios. Ay, que el dengue la mató. Está como sobrepasando, porque creo que el índice de mortandad está aumentando. Según nuestro corresponsal, Héctor Abreu, las emergencias de Asua lucían este viernes totalmente abarrotadas con niños con síntomas de la enfermedad. Cambiamos de tema porque la UNFU reconoció este viernes con el título de profesor honorario a Santiago Muñoz Machado, presidenta de la Asociación de Academias de la Lengua Española, por su trayectoria y contribuciones al campo del derecho. Al agradecer la distinción, Muñoz Machado valoró la labor docente que tiene a su cargo la responsabilidad de llevar el conocimiento en las aulas a las nuevas generaciones. Un reconocimiento como este, en el que se me reconoce en méritos contraídos a lo largo del tiempo, me obliga naturalmente a hablar de mí mismo un poquito. Y es cosa muy complicada, referirse siempre a la propia trayectoria profesional. Muñoz Machado es conocido internacionalmente por su conocimiento y experiencia en derecho constitucional y administrativo. Un juzgado de instrucción ordenó este viernes la apertura a juicio de fondo contra los presuntos miembros de una red de trata de personas con fines de explotación sexual desmantelada mediante la operación Catleya. Solo en el caso de María Forquina, el juez del primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, dio auto de no al lugar. De los imputados, seis cumplen prisión preventiva, dos tienen localizador electrónico y garantía económica, en tanto otros están libres bajo fianza. Entendemos que es una decisión, entendemos que los jueces se cuidan y es un proceso en el que no se ha podido demostrar que hay una trata de personas, no existe la trata de personas, sí podría haber lo que es prosenetismo, pero no trata de personas. Un proceso que estuvo amañado o está amañado desde el inicio por la ilegalidad de algunas pruebas que hemos ponderado en nuestras argumentaciones. La lectura íntegra de la decisión fue programada para el 21 de diciembre. La Oficina Nacional de Meteorología prevé nublados con aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento fuertes y también posibles granizadas en varias localidades, por lo que el COE mantiene en alerta la capital y 19 provincias. En alerta verde están Espaillat, San Cristóbal, vamos por aquí Puerto Plata, Santiago, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, La Vega, Sánchez Ramírez y San José de Ocoa. Mientras que en amarilla está Monseñor Noel, Monte Plata, Samaná, Ato Mayor, Santo Domingo, El Ceibo y La Alta Gracia. La pregunta de Eds esta noche, ¿cree usted que el Estado podrá recuperar el dinero desembolsado como avance para el plan de semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo? Vamos a ver algunos comentarios, iniciemos con Elvin Vallejo Lluveres. Buenas noches, esto sí es difícil, dice él. Héctor Oleaga se une a la conversación. Lamento tener que mostrarme pesimista en relación a los resultados que se esperan respecto a la devolución del dinero entregado a esa empresa de los semáforos inteligentes, precisamente por inteligente y también porque el Estado no tiene dolientes. Así hay más comentarios, usted puede ser parte de esta interesante conversación. Hágalo a través de nuestra cuenta de Eds, es ahí en el 24 horas.